¡Ay, Gabriel! ¿Cómo ustedes? Sí, Johnny Ventura Dicen que no es cierto, que yo no te quiero Que lo que hago es jugar con tus sentimientos Que soy mentiroso, que no soy sincero Que solo quiero utilizarte por un tiempo Preguntas que pienso y eso me da miedo Me da motivos pa' pensar que estás cayendo Oh, oh, no me digas que no, oh Que tú no quieres novio Porque di que sos malo y también mentiroso Raca, yo no soy de eso Mírame, soy mi sello Dígame como yo no Oh, oh, no me digas que no, oh Que tú no quieres novio Porque di que sos malo y también mentiroso Raca, yo no soy de eso Mírame, soy mi sello Dígame como yo no Soy placa, déjate hablar Soy tuyo, placa, soy tuyo Don Johnny, tranquilo Sí Ella no entiende Te la quiero Lo que me falta te sobra Lo que me sobra te falta a ti Usted me complementa a mí, señorita Yo te complemento a ti Y juntos somos más fuertes que montón con David Preguntas que pienso y también mentiroso Preguntas que pienso y eso me da miedo Me da motivos pa' pensar que estás cayendo Oh, oh, no me digas que no, oh Que tú no quieres novio Porque di que sos malo y también mentiroso Raca, yo no soy de eso Mírame, soy mi sello Dígame como yo, no hay placa, déjate hablar Oh, oh, no me digas que no, oh Que tú no quieres novio Porque di que sos malo y también mentiroso Raca, yo no soy de eso Mírame, soy mi sello Dígame como yo, no hay placa, déjate hablar Ay, te placa Y luna Placa, eto etu, jubali Oh, 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 oh Oh, oh, no me digas que no, oh Que tú no quieres novio Porque di que sos malo y también mentiroso Raca, yo no soy de eso Dígame, soy mi sello Dígame como yo, no hay placa, déjate Oh, oh, no me digas que no, oh Que tú no quieres novio Porque di que sos malo y también mentiroso Raca, yo no soy de eso Mírame, soy mi sello Dígame como yo, no hay placa, déjate hablar Y aquí está el caballo mayor Un caballo de república al mundo